Música Josefa estaba sembrando su matica de acarroba Josefa estaba sembrando su matica de acarroba Y yo la estaba observando por debajo de los espehuelos Y yo la estaba observando por debajo de los espehuelos Josefita, majafita, con ella me divestía Y en el suelo como un perro con ella me revocaba Y en un pozo lleno de pangos como un hueco me bañaba Y enseguida que salía a Josefa yo le hacía Música Música Ahora después, háganse ver el escarabajo No que no cantaba, dígales que sí Música Allá donde el cacique, allá donde el día Habría un maculito que a mucho le huevía A una vaca podría Música Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo les canto un tango No, 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 un vallenato Ah, un vallenato, yo me sé un hombre, el arbusto El arbusto, ¿y cuál es ese arbusto? El arbusto este que sembró mi ciego de recita Ah, cante pues Josefa estaba sembrando su mática de arracalla, Josefa estaba sembrando su mática de arracalla y yo la estaba observando por debajo de los espehuelos, y yo la estaba observando por debajo de los espehuelos Josefita y Mabafita con ella me divertía y en el suelo como un perro con ella me revolcaba y en un coro lleno de lodo su marrano me bañaba y enseguida quedaría, Josefita ya me hacía ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ave María que cola anda buena! Voy a contarle el corrido de un viejo bandido y de mucha nobleza El serapata borracho, valiente, dormido y tomando cerveza Te llamamos cielo roto, repara el templificador Enganchadito en la cerca ¡Ay, diablo! ¡Tú eres mi amor! ¡Repita! ¡Que si tú eres un diablo! ¡No, mi amor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Bueno!